...y tuveos a la hora de defender Europa. Europa para nosotros... ...eso vale para muchas cosas, incluso por algún ministro que no se entienda con nosotros. Bueno, es la importación, como decía el ministro, 16, como renta está ahí. Pero como decisiones, el ministro lo sabe, como decisiones ya las solucionamos. Y esto lo va por la consejería, creo que lo podemos entender. No hace falta ir contra nada. Está abierta y ya la recta final de la habitación pueda traer ya los acuerdos definitivos. Bueno, el agua es un problema cuando no falta. Si ha caído granizo, si ha helado, como es la cosecha, como viene helado. La gente está aquí en el campo, lo tiene más cerca y lo tiene interiorizado. Bueno, nosotros en cooperativas... No voy a arrepentir las palabras que ha dicho Pedro, las sugiro. Tenemos el problema. En España yo creo que nunca ha habido una muy buena solución nacional en materia de agua. No ha habido nunca interioros muy homologales. En los días contados. No sé, me ha vuelto a presumir mucho porque en los días estamos resolviendo algunas cosas. Pero va a tener de la misma manera que la tuvo la primera vacada. Yo fui mediante una... Particularmente el problema viene derivado todavía de Guadiana y Tajo. Y el dos y medio que hay está más distribuida. Mire, le voy a poner un dato para que... Para el agua hemos avanzado mucho en el día de hoy, también en Guadalajara. Todas son muy importantes. Hemos venido trabajando a nivel técnico, también a nivel político, por supuesto. A la ducada. Bueno, eso no lo tenemos con vosotros. Creo que queda más afectado. Pero también hacía la marcha. Sinceramente, creo que el presidente lo trasladaba en sus palabras, de manera particular, cada día. Y tenemos tres cuestiones, por simplificar el mensaje, en el Guadalajara, y va a ser una realidad. Y es muy importante. Es importante para todos. Es un consumo de agua de boca, pero afecta a los... Bueno, el asunto es complejo. Las soluciones están sobre la mesa, negociadas, pero no acaban de conectarse. Dice el presidente que...